Shipyard es mi zona, acá puro sur 13 compa, nadie en cae más que nosotros Aquí te voy a explicar algo, los sureños no podemos pasar papic porque si no nos agarran los norteños y nos matan Ey morro, ¿me escuchan? Sí morro, aceptame la solicitud Demuéstranos que eres de barrio, cantante una canción loco, pero que se escuche Me voy a cantar la del Patito Juan Arre, esa está chingona, esa es de barrio, a ver cántala Patito Juan, me lo encontré en la esquina, el San Juan, na 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 ¿Quieres diamantes y eres pobre igual que yo? Pues aquí en la descripción del video te dejo una página para que los puedas conseguir Bueno chavales, en esta ocasión nos vamos a hacer pasar por unos pandilleros Ey, ¿qué onda homes? ¿Cómo anda roco? ¡Hola niño! Oscarón, ¿me escuchas o no compadre? Crazy, crazy homie ¿Me escuchas homie o no me escuchas homie? Sí Ah, yes El del canal de YouTube ¿Cuál canal de YouTube? No sé de qué estás hablando, mijo Ya nos exhibiste Ey morro, ¿dónde caemos homie? ¿dónde te gustaría caer homie? A mí me gustaría caer acá en Shipyard Shipyard es mi zona Acá puro Sur 13, compa En esta zona nadie cae más que nosotros Quiero que te pongas bien pilas, eh Pilas, gente, pilas Pilas Duracell, pilas de carro, pilas de refrigeradores Aquí se los venimos comprando Miren, ese niño es mongolito ¿Eres hombre o eres mujer, crazy? Andas bien loco Andas igual de loco que cuando yo me chingo mi mona de guayarda No te preocupes homie Ahorita nos la chingamos y el compito nos los atendemos homie ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Pilas! ¡Muérate, pilas! Homie, ponte bien pilas, eh Trucha, morro, trucha No tengo arma ¡No! ¡Amigo, cofa! No, que espalde Hijo de su pinche cola, perdón No te andonas No te andonas No, no, no No, 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 gana, gana Sí le socorro, tengo un chorro Voy para allá homie, no te preocupes, compa Nocha ¡Ey! ¿Eres hombre o eres mujer, crazy, dime? ¿Qué hombre? Es que el otro día estaba cotorando con una jaina Con una morra Y me dijo que era mujer y yo pensaba que era hombre ¡Ya valió madres! Es que tenía voz de macho, tenía voz de macho así como la voz bien gruesa, como de locutor Y nos valió pilín, homie Compita, ¿neces ayuda? Este, yo puedo solo, loco, ahorita me lo embolso ¡Taca, taca, taca! Entonces, ¿qué, compita? Ahorita le vas a caer a mi chan Dime si no hay nada del otro bando por ahí porque luego me ponen una paliza, loco Uy, pues Aquí ya no hay norteños, nosotros somos sureños A todos les dimos plomo, homie ¡No huevo! ¿Qué, ahí están las jainas o qué? ¡Pum, pum, pum! ¡Ah! Aquí hay dos, tres jainas por si quieren, eh Crazy, también te puedo presentar una jainita por si quieres, chiquitín ¿A ti te gustan las morras o te gustan los vatos? Es mi morra, güey Ah, pues acá tengo una morrita que te puedo presentar para que sea tu jaina Pero si quieres que esta morra sea tu jaina Te tienes que tatuar su nombre en la frente, homie Ese es el pacto de sangre con tu morra ¿Lo puedes? ¿En qué hora ya es? Nosotros somos sureños 13, homie Tú eres norteño de seguro, ¿verdad? Si eres norteño, ahorita voy a ir a tu casa y te voy a filerear, homie Homie, homie ¡Sac, sac! No, no, no Te voy a filerear con un pinche tenedor, homie Si eres norteño, te voy a filerear con un cepillo de dientes, homie Para que se te quite por manco ¡Tengo miedo! Acá hay gente, loco, acá hay gente Nosotros somos sureños ¿Estás en contra de los norteños tú también, homie? Obvio Ah, eso es todo, homie, así me gustan Pero es que a mí se me hace que tú no eres sureño porque los sureños somos pro No mames, si es cierto Tú eres manquito, de seguro eres del oeste, eres oestereño, ¿verdad? A mí se me hace que ese güey es ricteliano, güey ¿Aquí tengo gente, homie? Arriba, arriba de con nosotros ¡Llegan, llegan, compita! ¡Ay, loco! Buena, homie, homie, buena Arriba hay más gente, arriba, más gente Arriba, arriba, loco, arriba ese ¡Ay, ay, ay, ay! Loco, me andaban viendo un violino, mamá ¡Ay, ay, ay! Cúrate, homie Que no quiero perderte si te pierdo Ya van tres compas que pierdo en esta semana Y la neta no quiero que pase eso Porque si no, mi barrio se va a quedar sin gente ¡No, no, yo soy pro! Crazy, ¿de qué barrio eres, homie? De los sureños Oh, eso es todo, homie Mira, aquí te voy a explicar algo Los sureños no podemos pasar para PIC Porque si no, nos agarran los norteños y nos matan ¿En dónde está la gente, loco? ¿En dónde? Están por el panteón, están por el panteón Ten cuidado Están uno atrás de la piedra ¡Melo chingo, me lo chingo, el Joto! Vamos a por este Voy corriendo para atrás, voy corriendo ¡No manches! ¡Ay, loco! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Amigo, cofa! ¡Auxilio! ¡Oye, lo tengo! ¡Pares, veste, compito! ¡Pusieron a la mina, pendejo! ¿Eh? ¡Ven, Rami! ¡Ven, ven! Oscar, no manches, homie La neta, no la arman Crazy, ¿quieres jugar otra vez con nosotros, compañero? ¿O qué? Voy yo Ah, repos, yo te invito, homie Cierro, pariente Compita ¿Me escuchas? Invita a Crazy, invita a Crazy Eh, güey, no te pasaste de verga, güey Esa mina, ¿qué rollo ese? Es que nada bien alterado, homie La neta Vamos a ponernos unos chemo, güey Dale, empiézala, homie Voy a abrir la puerta, homie Tienes en hasta el final Hasta el final, apatírate Ya vine, homie Ya vine, ya vine Es que fui por una botana Porque si no Me voy a dar la pálida, homie Este Crazy Ok, homie ¿Siempre andas bien loco? Obvio Yo también ando bien pedo Bien loco Cantándole a la vida Mis penas No, cállate, güey ¿Quieres una MP3? ¿Cuál es esa arma? Esa yo no la conozco Yo no más conozco Cuerno de Chivo La Bazooka La Resortera Véala Y de Lanza Frejones Ah, la MP5 Ah, esta está bien pasada de lanza ¿Tú tienes que ir a la homie? Sí, homie Nos van Qué galán El otro día yo pasé por el Por acá Por el barrio de los califas No, homie Me descontaron bien machín Me pusieron una santa vergüiza La arena estaba De bote en bote Nada más me acuerdo Y me pongo a llorar Y me pongo bien triste A mí también, loco Yo ya casi llegué a los angelitos, loco Nada más porque llevo la ley Y que me llevan a la verga Ya sentía que no vivía Que me iba por otra vida Hasta la próxima Qué triste historia, homie Sí, yo te hice historia Sí, pero pues así pasa cuando eres de barrio, ¿no, loco? Bate, te voy a decir que no, sí, sí ¿Tú, morro, cuántos años tienes siendo de barrio? Como ya 15 años No, te amo, lo juro Homie, tengo a gente Tengo a Cahumanco Ya lo maté, loco Buena, homie, buena, buena Ey, Sans ¿Me escuchas, homie? ¿O tú no eres de barrio? ¿O tú no eres de barrio? No, pero el Sans Sí, soy de barrio, homie Pero no, a ti no te hablo, morro ¡Cállese! No te creas, no te calles No me calles bien ¿Cómo se llama tu barrio, loco? Los sureños ¿Tú sabes cantar, loco? Ey, homie, ¿sabes cantar? Aquí en este barrio somos puros artistas Yo soy trapero, el compito es rapero Y mi novia Canta banda Andas valiendo, ver Avientate una canción bien tumbada Cojón, homie Algo chingón Algo acá como de barrio A ver, homie ¿Ustedes qué canción les gusta, a ver? A mí me gusta todo Maníaco, CKN, MC Davo Cártel de Santa Bad Bunny, Maníaco Paquita la del barrio Vicente Fernández Mientras se prende el ambiente Toda la música es buena, loco Sí, sí Hasta la de Cepillín No, a mí me gusta mucho Cepillín Es un cantante bien Uy, esa es Cepillín, a mí como me encanta Siempre la canto Cepillín, Cepillín En la escuela Cepillín Tara, tara La guitarra Tara, tara El tambor Cepillín, Cepillín, Cepillín Aquí con nosotros puro artista A ver, tú cántate una rolita Que que te sepas No sé, una rola chingona Una rola chingona De Asbono ¿Cómo se llama, homie? Michillal Échatela, a ver si eres también artista Ella está casi, casi soltera Y como le tengo a los negros que perre La chingona Este morro sí es artista de los finos, ¿verdad? De ley, de ley Ahora va a que se cante la Cepillín La de la feria de Cepillín, eso está bien vergas Esa es de barrio, esa canción Oh, gente, homie Sí, vergas, pero es... Uy, homie, cuidado Homie, homie, me reventó el cráneo Ven, matalo Homie, homie, cuidado, ya voy Homie, homie Sí, homie, la estoy acercando Que no corra, homie No, cómo se te pudo haber escapado Lo voy a matar por ti, homie Bueno, gracias, homie Cuando me mató, ahora sí vi la luz Al final del túnel Confiamos en ti, crazy, ¿eh? Homie, ¿por dónde se fue ese man? Se fue como para allá, como para el rancho Que está de llerado de contigo Sí, homie, ya lo vi Ahí está corriendo la rata del cantarilla Mátala Mátala a esa pinche rata Por haberme matado, homie Quiero que tú vengas mi muerte, chiquitín Por si quieres entrar a nuestro barrio Tienes que cantar la canción del patito Juan Me encontré al patito O si no, también hay otra alternativa Tienes que... Hacerle el amor a dos gallinas Uy, buena, homie La rifaste, Fernando Ahí lo tiene Mátalo, mátalo, compita Venga mi muerte Oh, eso es todo, homie A ver, compita Tú cántate la canción del patito Ahí te va, ahí te va Wacha, wacha 3, 2, 1, 0 Me encontré al patito Juan, Juan, Juan El esquivo se salvó Juan, Juan El pinche compita Sí el arma para ser cantante Yo soy uno de los mejores artistas Soy el mejor de México Entiendan Fuck you, Mish Homie, soy el mejor Es el mejor trapero, rapero y cantante del mundo mundial Sí, yo tengo la coro Siempre va a ser Una, loco Siempre va a ser Les duele que un niño de 19 años tenga la corona Ese Y nomás porque mi compa se murió Porque mi compa se murió Le voy a brindar el boya, eh, loco 3 duritos después Si compitas de chinga toda la escuadra Le doy un beso en el chiquillo No, homie No No, no, no Cómeme a tumbar, no Ey, morro, ¿me escuchan? Sí, morro Pues bueno, es que la neta me tengo que ir Acéptame la solicitud Demuéstranos que eres de barrio Cántate una canción, loco Pero que se escuche Le voy a cantar la del patito Juan Arre, esa está chingona Esa es de barrio A ver, cántala Hey, no te creas compañero Estamos grabando un video para mi canal Algo que quieras decir ante las cámaras, chiquitín Yo sigo a tu canal ¿Sigues mi canal? Pero como que lo sigues y nunca se escapó Ay, ni te dejo Se llama SoyLeonadi, chiquitín ¿Cómo estoy en YouTube? SoyLeonadi Ya, cabrón, hable bien Déjate a Grego, pues, papirrin Pues bueno, espero que les haya gustado el video Si les dejen su like, comenten, suscríbanse Y compartan para más videos placenteros Y no olviden Suscribirse al canal de Compita Que estará aquí en la descripción del video Ahora sí Bye